Lo vamos a escuchar entonces a Cerimedo para que nos explique un poco cómo fue esta jornada. Dos ganadores, uno argentino en varones y una francesa en mujeres y 840 ganadores que completaron el desafío, porque la verdad que más que una competencia esto es un desafío personal. Me contaste que solamente habían 70 sanjuaninos. Sí, del número final que fueron 840 competidores, eran 70 sanjuaninos. De esos restantes, 770 eran 35% extranjeros y los demás del resto del país. Más o menos, comentame cuál ha sido el resumen, porque ha sido también un trabajo arduo de estos últimos meses. Sí, la verdad que llevamos trabajando más de tres meses en este evento y el resultado se pudo ver acá en la expo, que fue una expo fantástica, que trabajó no solo el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el Ministerio de Salud. Hizo un stand bellísimo, muy interactivo para la gente. Lo visitaron miles de sanjuaninos. Tenemos el Ministerio de la Producción y la Dirección de Comercio Exterior, junto con nosotros hicimos una expo en la carpa, donde mostramos los productos sanjuaninos. No tengo el número final, pero pasaron miles y miles de sanjuaninos, de gente de todo el país y del mundo, que se llevó los productos sanjuaninos, que lo compraron, tuvieron que reponer un montón de veces, se quedaron sin productos. Todo eso es buenísimo. Y esto es todo lo que lleva a Iron Man, aparte de la carrera propiamente dicha. La hotelería, tuve la oportunidad de hablar con gente de la Cámara Hotelería y Astronómica, muy contentos con el evento, mucha gente. Cada competidor viene con dos o tres acompañantes, son tres o cuatro noches de hotel. Toda esa gente gastando en San Juan, disfrutando y sacándose fotos de San Juan, que después circulan por todo el mundo. San Juan fue ayer el epicentro del Teatrón Mundial. Y también dejamos la vara muy alta porque los comentarios fueron tan buenos que eso se reproduce muy rápidamente. Así que nos preparemos para duplicar esa cantidad de extranjeros, de visitantes de todo el país. San Juan ha marcado un sello.